¿Qué es? Buenas tardes Muy buenas Hasta que digo en otro lugar Este tema Tu no sabés Que quiero Arreglar de luchar por este amor Vuelvo en contigo la razón Está tu decisión Si yo por ti daba el corazón Tu decisión Yo no lo sé De repente te alejaste sin explicación Pero ya veré por qué Tu ser te hace lucir Si la vengo Nunca lo sabré Te pudo dar lo que pasó O que justo suceder Justo cuando más te hablaba Dijiste adiós Mi alma dice para saber, pero te voy a proteger, porque te fuiste sin decir adiós. Dentro de mi corazón, no lo puedo creer, y yo jamás he tenido tido para esta separación. Dentro de mi corazón, no lo puedo creer, alucinando por tu piel, porque te fuiste sin decir adiós. Dentro de mi corazón, no lo puedo creer, porque te fuiste sin decir adiós. Justo cuanto más te ha ganado, me dijiste adiós, mi alma quisiera saber, pero te voy a proteger, porque te fuiste sin decir adiós. Dentro de mi corazón, no lo puedo creer, y yo jamás he tenido tido para esta separación. Dentro de mi corazón, no lo puedo creer, porque te fuiste sin decir adiós. Porque te fuiste sin decir adiós. Porque te fuiste sin decir adiós. Muchísimas gracias.